Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Vélez Jaramillo, soy del municipio de Mistrato, soy tecnólogo en Administración de Empresas Agropecuarias con el SENA, técnico en saneamiento ambiental con Universidad de Caldas, además soy apicultor, soy caficultor, emprendedor y pues tengo un conocimiento empírico sobre preparaciones a base de café y estamos incursionando en el tema de tostión y transformación del café. Vengo a presentarles el día de hoy mi emprendimiento, se llama la tienda de café Tierra Fría, estamos ubicados nuevamente pues como les decía en el municipio de Mistrato, en nuestra tienda ofrecemos lo que son las preparaciones frías y calientes a base de café, café tostado y molido en presentación por libras, producido en nuestra finca, tenemos acompañantes también como tortas, alfajores y blanqueados y tenemos una línea de productos autóctonos locales hecho por emprendimientos locales donde los exhibimos en nuestra vitrina. Tierra Fría lleva aproximadamente un año y medio trabajando, nuestra tienda partió con las comidas rápidas y pues se fue desarrollando y nos dimos cuenta de que había que empezar a transformar y darle un valor agregado a los productos que se generaban en nuestra finca y de allí nace la idea de formar la tienda de café Tierra Fría. Proyectamos para los próximos tres años que la tienda de café Tierra Fría sea un referente a nivel departamental, esperamos poder garantizar la comercialización del café que se produce en nuestra finca, además de los derivados apícolas que también producimos en la misma. También esperamos potenciar lo que son la vitrina de los emprendedores donde queremos generar un desarrollo colectivo, un desarrollo gremial que le beneficie al municipio en general y a mi persona como emprendedor. Un momento importante en mi vida de logro y de éxito fue la creación de este espacio, para mí fue de mucho beneficio pues poder garantizar la comercialización de mis productos, poder generar la independencia económica, familiar y personal, además la generación de empleo, yo creo que eso es un éxito en mi vida porque es de gran impacto en una comunidad tan pequeña que se puedan generar estos espacios donde la comunidad en general también pueda salir adelante y pueda desarrollarse. Un momento difícil en mi vida ocurrió estando fuera del país, fue complicado pues estando lejos de la familia, tuve un problema con uno de mis riñones, tuve que someterme a una cirugía, fue un momento complejo porque al estar pues lejos del país se dificulta un poco más, pero de igual manera todo salió muy bien, lo asumimos con una actitud positiva, asumimos la responsabilidad y pues nos dimos cuenta de que nada está hoy por hoy garantizado, la salud puede variar, el estado económico puede variar y yo creo que la tranquilidad y entender que son cosas que van pasando a medida que pasa el tiempo pues van llegando y hay que asumirlo de la mejor manera. Nuestra clientela potencial son personas entre los 18 y 60 años de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, personas que están ubicadas en municipios aledaños como Belén, Iguática y el municipio de Mistrato son personas amantes del café, son núcleos familiares que les gusta compartir en espacios amplios y que además pues buscan alternativas diferentes de consumo, como por ejemplo lo podemos ver en este momento en nuestra barra, esperamos poder llegar a atender personas de otras ciudades pero la iniciativa principal es atender los núcleos regionales que están más cerca a nuestro municipio. Gracias a un análisis que hicimos de la competencia a nivel regional, encontramos que la tienda de café tierra fría tiene unos puntos favorables, nosotros vamos a comercializar el café que se produce en nuestra finca, vamos a aprovechar el espacio de la plazoleta radianal que es un lugar tranquilo y óptimo para que las familias numerosas compartan tranquilos en un lugar seguro y pues además vamos a tener una vitrina de productos locales donde va a ser pues un gancho, va a ser una alternativa para que los visitantes se encuentren diferentes productos en un solo sitio. Consideramos que tenemos pues tres puntos que impactan directamente sobre la sociedad, está la transformación del grano de café, además de mi propia marca, contamos con marcas de demás emprendimientos de carácter asociativo, de grupos de mujeres, donde pretendemos pues es impulsarlos a todos y que todos vayamos de la mano, esto impacta directamente sobre los caficultores y el campesinado de la región. El otro punto sería el tema de la ampliabilidad, queremos formalizar tres empleos donde podamos garantizar pues prestación y todo lo que la ley implica. Y el otro punto bastante importante es el tema de la vitrina de productos locales, donde vuelvo y menciono que asociaciones de mujeres, jóvenes que están tratando de arrancar con sus iniciativas puedan garantizar pues la comercialización de sus productos y esto pueda generar pues un impacto social positivo para la comunidad y para el municipio de Mistrato. En el tema del proceso de producción, para lo que es el café, vamos a tener un espacio destinado donde va a ir la tostadora, donde vamos a tener un centro de tostión, allí vamos a recepcionar la materia prima, vamos a transformar el café, le vamos a dar el punto que el cliente exige y el que necesitamos para la tienda. En cuanto a las preparaciones a base de café, vamos a tener a disposición una máquina de expresos y diferentes métodos de filtrado, donde pues el cliente también va a poder degustar diferentes preparaciones con diferentes perfiles y diferentes cualidades. Para el tema de acompañantes y productos locales, vamos a contar pues con los emprendedores del municipio, quienes nos van a proveer de las materias primas, en donde nosotros vamos a estar comprando cada 15 días para que los productos pues siempre se encuentren frescos y de muy buena calidad. Este es mi proyecto, este es mi emprendimiento, la tienda de café tierra fría espera contar con el apoyo de todas las personas que quieran visitarnos, de que quieran consumir nuestros productos y que sepan y entiendan que las puertas de la tienda de café tierra fría y de Mistrato están abiertas para todos los visitantes.